¡Nan ni mo! ¡Nan ni mo que hace nee la omae oi! Caki, calmate, no te vuelva loquito, eh ¿Nan ni mo? ¿Qué se iba a pasar? ¡Uy! ¡Vieron eso! ¡Desapareció! ¡No! ¡Es como Flash! ¡Hermana! ¡Vas a pagar por esto! Con la niñada Moloka No Mi amor Pero que buen cumpleaños , ¡dale! ¡ rashgerme en otra vida! ¿Por qué?